Eres chiquita Cecilia Eres chiquita Cecilia No te quiero por bonita, sino por mujer honrada Si no beso tu boquita, para mi el mundo no es nada Cecilia no seas así, no seas mala pagadora No seas mala pagadora, Cecilia no seas así Cecilia no seas así, no seas mala pagadora No seas mala pagadora, Cecilia no seas así Que en mi corazón por ti, lágrimas de sangre llora Lágrimas de sangre llora, aunque tú no harás por mí Lágrimas de sangre ler Cecilia a sus hermanos, no las dejaban casar, no las dejaban casar. A Cecilia a sus hermanos, les desea no ser tiranos, como queriendo llorar. Los que no me den hermanos, no me lo pueden quitar. Ay Cecilia, mi abuelcito, encantadora mujer, una vida es la que tengo, y por ti la hay de perder. De las tronchas perfumadas, de las tronchas perfumadas, morenita malagueña. Morenita malagueña, de las tronchas perfumadas, de las tronchas perfumadas, morenita malagueña. Yo quiero que seas mi dueña, para tenerte abrazada, y que tu boca resuelva y me suspende a toneladas. La presumida de Puebla, esa la conozco yo, esa la conozco yo. La presumida de Puebla, esa la conozco yo, esa la conozco yo, la presumida de Puebla. Mi vida que no te acuerdas, cuando te abrazaba yo, debajo de aquella niebla que hasta la hiedra floreó. La presumida de Puebla Como te quiero morena, como te quiero morena, la presumida sin exceso. Si tu me dieras un beso, yo te daría una docena, porque tu boca me hizo inmenso. Si tu me dieras un beso, yo te daría una docena, porque tu boca me hizo inmenso. Si tu me dieras un beso, yo te daría una docena, porque tu boca me hizo inmenso. No tengo quien me consuele, presumida sin tu amor. No tengo quien me consuele, presumida sin tu amor. Presumida sin tu amor, no tengo quien me consuele. Que no te dé compasión, que yo por ti me despele, este pobre corazón. Mi vida, ¿por qué estás triste? ¿Será porque me dijiste que una nena me besó, era enfermera del Issste, como le decía que no. Mi corazón pobrecito, eso lo tienes allá, eso lo tienes allá. Mi corazón pobrecito, castigable es un delito, y dame su libertad. Él te pagará solito, en plena conformidad. Triste, triste, mi corazón estará, por una joven que yo amo, que se llama en soledad. Tres corazones heridos, puestos en una balanza, puestos en una balanza. Tres corazones heridos, tres corazones heridos, uno me pedía castigo, otro me pedía penganza. El corazón más herido, solo con llorar descansa. Triste, triste, mi corazón estará, por una joven que yo amo, que se llama en soledad. Triste, triste, mi corazón estará, por una joven que yo amo, que se llama en soledad. Mi vida si fuera rosa, te llevaré en mi sombrero, te llevaré en mi sombrero. Cielito lindo viene vacando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, que cantando se alegra, cielito lindo los corazones. Gracias. 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 Gracias.